Es interesante con la presentación que acabamos de hacer, remarcar que la planificación tiene varias etapas. En esta primera etapa lo que buscamos hacer, también como ejercicio académico, es que los alumnos se enfrentaran a un espacio de grandes dimensiones y que a partir de ahí pudieran obtener las primeras estrategias para intervenir en un espacio de esta característica. Claro, preservando justamente el espacio y sobre todo el ecosistema que usted recién plantea. Sí, se trabajó fundamentalmente con la ordenanza, que lo declara parque autóctono, y a partir de ahí investigar sobre lo que es un parque. Primero investigar lo que es un parque urbano y después el destino que tiene un parque autóctono. Claro, y además usted mostraba la factibilidad de un grado de inversión mínima en caso de concretarse el proyecto, porque hay material reciclable que puede ser utilizado. En este caso el ejercicio tenía esa consigna o eso condicionante que era cómo abordar un trabajo de planificación que es muy extenso, como diseñar un parque de tantas hectáreas como este, a partir de microintervenciones o a partir de microespacios. Bien, esto digo en el plano de la factibilidad, ustedes hacen todo lo técnico y ahora la decisión le cabe al Ejecutivo Municipal de todo esto que es técnico, teórico, transformarlo en práctica. Claro, como decíamos recién, esto fue o es el resultado de un primer acuerdo que hubo con el municipio de tomar contacto con el lugar, ver la factibilidad a lo mejor a priori que tiene el lugar para transformarse concretamente en un parque autóctono y a partir de ahí sí, plantear estudios no solamente de relevamiento, sino estudios de propuestas ya más exhaustivas, técnicas y profesionales para llevar adelante no solamente la propuesta, sino la posible gestión de la construcción de este parque. Y es polivalente, según lo que usted refería, para actividades educativas, recreativas, de uso saludable, la verdad, una polivalencia realmente interesa. Sí, ese fue otro de los aspectos a trabajar con los alumnos. Tenemos que tener en cuenta que si conocemos a priori la economía de los municipios, tenemos que dar respuestas que sean también sustentables, o sea, no solamente el título o el rótulo de que es un parque autóctono y que por ende es sustentable, sino que nuestra respuesta como arquitecto también lo tiene que ser. Hablando de nidos y de metáforas, digo, en un nido se ponen los huevos, después nacen los pichones y los pichones vuelan. Digo, este casi tiene que ser la metáfora a seguir ahora por la comunidad de Anfun. Sí, creo que sí, creo que la verdad que ha sido, para nosotros, un disparador solemos decir, muy interesante, pero no por el corto tiempo, sino por los resultados, o sea, muchos resultados en corto tiempo, y creo que tiene que ver con eso, con haber puesto el acento en esas cuestiones que son muy puntuales. Creo que ahora queda por delante ver cómo seguimos con estas etapas. Muy amable. Gracias a ustedes.